El muy grato de estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Está volviendo a un coronel que va a ser ascendido a general. Entra al curso con otros 11 coroneles de la policía para completar después también con sus pares del Ejército y de la Armada y de la Fuerza Aérea Colombiana. Cursos de general. ¿Cuál es la particularidad del coronel Suárez, Silverio Suárez de Bogotá, 55 años? Que en ocho minuticos, diez minuticos, lo van a ver de otra pinta. Y ustedes se van a sorprender porque usa los dos trajes. El de coronel de la policía y el de sacerdote. Porque es sacerdote diosesano. Y tiene una historia muy bonita. No solamente por su larga trayectoria en la institución, 23 años. Entró desde muy pelado. Después de haber sido reportero del diario El Tiempo. Y después entró como director de comunicaciones de la policía. Y trabajó ahí. Y fue creciendo en la policía. Hasta llegar a ser oficial. Porque hizo toda la carrera en la institución. Coronel, bienvenido. Don Darío, muchas gracias por la invitación a este programa. Usted parece gringo. Soy bogotano. Con esa pinta y una cabeza brillante, además. Sí, son los años y también el peso del trabajo lo que nos ha llevado a eso. Bueno, usted en alguna época de su vida, coronel Silverio, empezó a estudiar Derecho en el Externado. Sí. ¿Qué lo hizo desistir del Derecho? De niño me gustaba mucho la política. Entonces me apunté a una campaña de jóvenes con Belisario. Y comencé a trabajar en la campaña del doctor Belisario de Tancur. Mientras mis compañeros iban a jugar fútbol o básquet. Yo iba a la campaña a ayudar. Mis ahorros todos se iban para la campaña. Ayudar a financiar la campaña. Y la campaña en la que yo trabajé perdimos. Y luego seguí, seguimos. Seguimos trabajando muy intensamente. Hasta que, por fin, ya en la parte, en la recta final de la última campaña del doctor Belisario, la quinta campaña. La quinta será la versía. Sí, y ya se hizo presidente. Y entonces, pues, yo era muy conocido en la campaña por lo de Juventudes con Belisario. Y entonces ya estaba estudiando Derecho en el Externado. Y decidí sacrificar. Eso molestó mucho a mi papá. Decidí sacrificar. Claro, porque su papá es abogado, mamá profesora, familia profundamente católica. Sí. Entonces, sacrifiqué mi derecho por irme a terminar ya esa parte de la campaña del doctor Belisario en la que ganó. Y ya luego ingresó a trabajar. ¿Nunca se arrepintió de haber dejado la carrera de Derecho? Sí, porque con eso contristé mucho a mi papá. Pues, yo siempre desde niño también lo acompañaba. Pues, el primero fue procurador delegado. Ya luego se retiró y se dedicó al ejercicio profesional. Y lo acompañaba, pues, a los juzgados, al tribunal, a la corte. Y yo vivía en ese ambiente. Hombre, usted nunca fue amiguero, novias, amigas, amigos. Amigos muchos. Y amigas, pues, también, pero en son de noviazgo no, porque a mí se me decía que el noviazgo era ya un compromiso hacia el matrimonio. Y usted estaba muy joven. Sí. Pero muy buenas amigas, muy buenas amigas. Tanto estudié en un colegio donde era solo de varones, en el gimnasio José Joaquín Casas. Pero al lado estaba el colegio María Mazzarello. Entonces, ahí tenía una relación con las niñas. Oportunidad de conocer niñas. Y así en las diferentes actividades, muy buenas amigas. Y hoy en día, pues, para mí lo fundamental son mis feligresas que ayudan mucho. ¿Por qué escogió, a partir de ese momento, cuando estuvo primero en el periódico del tiempo y después en comunicaciones de la policía, entrar a la institución y estudiar para ser oficial? Bueno, ya había pasado, pues, ya la etapa del periódico. Luego me independicé, creé un periódico para gente joven, para los muchachos de los colegios distritales. El taller era ese, colegios distritales. Y, pues, en ese periódico nos iba muy bien, se llamaba Murmullos. Y se dio la oportunidad de ingresar a la policía, pues, salió un aviso en el periódico El Tiempo que la policía necesitaba profesionales en diversas áreas. Ya me llamó la atención, yo no conocía mucho del rango, pues, de pronto lo que uno conocía como periodista. Y, pues, me lancé a esa experiencia y comencé todo mi proceso. Y se lograron dar las cosas. Éramos, más o menos en esa época, 500 profesionales para 70 cupos. De comunicadores sociales nos presentamos 50 para 5 cupos. Y, pues, tuve la fortuna de entrar. Bueno, la preparación, la dedicación y la responsabilidad. ¿Por qué le decían Casandra en El Tiempo? Ah, porque nos tocó una época muy dura, que fue la época de todos los atentados del cartel de Medellín, que dejó muchísimas víctimas, personas muy buenas. Y, pues, se presentaban noticia tras noticia. Y, entonces, como a mí me tocaba hacer todo el monitoreo de radio y televisión, tocaba un estar pendiente de la radio y la televisión. Entonces, uno era el encargado de dar las noticias, pues, las malas noticias. Que eran todas, eran muchísimas noticias. Entonces, era la muerte del procurador, la muerte de Miguel Valdemar Flanking, la muerte del doctor Antonio Roldán, el atentado al doctor Galán, posteriormente su muerte. La muerte de varios magistrados. Entonces, me decían a mí que, pues, que en la mitología estaba Casandra, que era quien daba las malas noticias. Entonces, me decía, pues, te es Casandra porque lleva siempre, trae siempre las malas noticias. Entonces... Ave de mal agüero, todo lo que lo rodea. Pero, pues, uno debía estar siempre, pues, muy pendiente para que el periódico no, en el término periodístico, no lo chiviara. Hombre, hay una experiencia que también... Hay dos episodios de su vida que definitivamente lo marcaron. La primera tiene que ver con la muerte terrible, en unas circunstancias que él nos va a contar. Del mayor Humberto Castellanos. Y a usted eso lo sacudió. ¿Qué pasó? Pues, yo con el mayor Humberto Antonio éramos oficiales de planta de la Escuela General Santander. A mí me encantaba trotar. Y entonces, muchas veces él estaba en la pista de la escuela y trotábamos juntos. Pues, hicimos, pues, más o menos una buena amistad. Y, pues, en una ocasión, un cadete roció gasolina sobre el mayor Humberto Antonio. Y eso, posteriormente, le va a ocasionar la muerte. A mí me abarcó eso profundamente porque... Muy cruel. Sí, el miércoles yo había trotado con él. Y el sábado, pues, ocurre esa tragedia. Entonces, a mí me marcó profundamente porque decía, mire cómo es de efímera la vida. Hoy estamos con esa persona y ya estamos, es acompañando, acompañándolo a él, a su familia, en esa situación de su crisis en la salud y, pues, posteriormente eso termina con la muerte de él. Además, tuvo que haber sufrido mucho, porque si muere en el lapso de ocho días. Ocho días, sí, más o menos ocho días. Entonces, estuve... Pero fue un episodio sin mayor importancia, porque además entiendo que el agresor que dio muerte al mayor era pilo, era inteligente, era echado para adelante. ¿Cómo comete un ser humano un acto de esa irracionalidad, de echarle, prenderle candela después de haberlo rociado con gasolina? Ese es inexplicable. Pues, era un hombre muy bueno, muy preparado y desafortunadamente, pues, vive esa situación que a todos nos produjo un tremendo dolor y, pues, era la pérdida de un gran hombre, porque es que Mayor Humberto Antonio Castellanos era el hombre que representaba a Colombia, junto con Víctor Mora, eran atletas y varias veces había participado en la competencia de San Silvestre. Ha obtenido muchas medallas, tanto para Colombia y también en la Federación Deportiva Militar. Entonces, era un hombre muy bueno y un hombre de una profunda humildad, era un hombre del campo, un hombre muy bueno. Impresionante. Un dolor enorme. ¿Y cuál fue ese otro episodio que a usted lo marcó por los análisis, las reflexiones, los consejos que en su momento le dio? Pues, la relación con Dios me puse en mi camino siempre me ha puesto personas muy buenas. Y entre las personas que me puse en mi camino fue mi coronel Ismael Trujillo Polanco. Era el director de la escuela en ese momento. Ya estaba a punto de concursar para general y luego se hizo general. Y hablábamos mucho. A mí me encantaba hablar con él porque hablábamos en los mismos términos, me orientaba mucho. Entonces, él me preguntaba, oiga, si estamos haciendo un trabajo intenso porque la policía cambie, el mando está empeñado en eso, ¿qué nos falta? Yo les decía, de pronto es que vamos por el camino equivocado. No es cambiar grados, no es cambiar sueldos, no es que el policía entre bachiller. Eso no va a cambiar la institución. Sino lo que va a cambiar la institución es si nosotros le trabajamos al corazón del policía. En la medida en que le trabajemos al corazón del policía, pues la institución va a cambiar. Con hombres de buen corazón la policía va a cambiar. Entonces, me lancé en esa... ¿Y en ese momento tomó la determinación? Sí. Luego entonces él casi que se convierte en mi promotor vocacional. Entonces me dice alguna vez, mire, ¿se acuerda que me dijo cambiar el corazón de los policías? Y entonces le digo que sí. Y entonces luego pues me presenta a un sacerdote, que era el padre Gonzalo Riaño, que era el campeón general de la policía. Y me hace la invitación para lanzarme al sacerdocio. Entonces pues él me pregunta, bueno, ¿está de acuerdo o no? Entonces le dije, pues, como para dilatar la cosa. Pues sabía que era algo para toda mi vida. Le dije, pues, mi coronel, hablamos en ocho días. Y a los ocho días apareció. Y el oficial de servicio me buscó. Entonces me dijo que lo necesita mi coronel Riaño. Era también sacerdote y coronel. Entonces le dije, pues, mi coronel, ¿qué ordena? Entonces me dice, pensó, lo pensó, teniente. Me dije, no. Pero bueno, me lanzo. Le dije, pero hay que pensarlo. Le dije, no. Si yo me pongo a pensarlo, con seguridad voy a decir que no. No, porque prima más las cosas humanas que las cosas sobrenaturales. Cómo nacen las vocaciones, ¿sabes? Y créelo, una persona que de chiquito, pues, nunca había contemplado la posibilidad de ser sacerdote. Hasta ese día que le abrieron el corazón, el consejo que dio, se lo aplicaron con su misma receta. Y hoy es el padre coronel, el día de mañana general, pues, Silberio Suárez. Ya no conversábamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, sí, que también. Ya lo vieron ustedes de uniforme. Pero ahora estamos frente al sacerdote. Frente al padre Silberio Suárez. Padre, ¿qué tal? Muy bien, Darío. ¿Confiesa? Sí, mucho. ¿Cuántas misas al día? Habitualmente celebro unas tres o cuatro. Y, pues, muchas veces me toca más de cuatro misas. ¿Y eso a uno le da más indulgencias y lo acerca más al Señor? Sí, a través de la celebración de la Eucaristía hay muchas personas que se acercan, que fortalecen su fe. Y se nota, ¿no? Tenemos una comunidad muy bonita y los policías, pues, son personas muy de Dios. Hay bastante religiosidad en la institución realmente. Sí, está más nuestro lema, ¿no? Dios y patria. El mando institucional, pues, bajando también la pauta, ¿no? Hemos tenido, pues, señores generales, señores directores muy buenos y que nos van orientando por ese camino, ¿no? Nuestro director actual, Miguel Nieto, es un hombre también de una profunda fe y un hombre muy convencional. General Naranjo también lo era. Miguel Naranjo, un hombre espectacular, un hombre que hasta nos ayudó a construir una iglesia hermosísima. Bueno, 180 mil policías hay en Colombia, pertenecen a la institución. Hay, por supuesto, ovejas negras, gente que se tuerce, pero que rápidamente la sacan para mantener el mayor grado humanamente posible de transparencia y de buen comportamiento que debe tener cualquier policía. Estudió filosofía en la Universidad de la Sabana y teología en el Seminario Mayor de Bogotá. Fue sacerdote diosesano. Diosesano, sí. Pertenezco a la diócesis castrense. Entonces, la diócesis castrense, su misión es atender a todos los miembros de las fuerzas militares y de policía. ¿Uno cómo concilia, padre, realmente esa condición de ser coronel el día de mañana general, con mando, capellán, confesor, sacerdote que imparte los sacramentos, recupera la fe de mucha gente, le da asistencia espiritual, les inculca valores, principios, con la condición de un coronel en cuanto a la dureza, al combate, a la disciplina, a la represión del delito? Hay que saber llevar las dos vocaciones. Desde el primer momento, cuando hice esa opción, sabía que debía llevar esas dos condiciones. El mismo Jesús lo dice, no se puede servir a dos señores. Entonces, tocaba llevar mi vida institucional, pero también mi vida ocasional. Me ha tocado muchas veces, por ejemplo, cuando estaba estudiando, me tocó suspender el seminario para irme a hacer mi curso de ascenso, porque no me dieron ninguna prerrogativa, sino me trataban como cualquier otro policía. En los cursos de ascenso tenía que salir a patrullar, tenía que salir a prestar los turnos de vigilancia, como lo hace cualquier policía. Entonces, supe que había que llevar esas dos vocaciones y van de la mano, ¿no? Porque, ¿cuál es la misión del sacerdote? Pues, fundamentalmente, servir a sus semejantes y llevar ese mandamiento al amor que nos enseñó la resurrección de Cristo. Y la misión del policía es también servir a los semejantes. Y es tan sublime la vocación que, cuando nosotros nos estamos graduando en la escuela, juramos que sí es necesario entregar la vida por nuestros semejantes, lo hacemos. Entonces, es una vocación sublime. Pero como policía, en cualquier grado de los que haya tenido en esa carrera de ascenso, que usted ha merecido, ¿ha tenido que empujar un arma, usarla? Sí, me ha tocado, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ha matado a alguien? Nunca. No. Bendito sea Dios, no. Pues yo, habitualmente, en polígono, tenía muy buena puntería, pero las veces que me ha tocado disparar, pues, por fortuna, no. Y, básicamente, es... ¿En qué momento le ha tocado disparar? Cuando uno es atacado por delincuentes. Entonces... ¿No en combate con un grupo al margen de la ley? Al margen de la ley, en una ocasión íbamos en Caquetá y comenzaron a dispararle al helicóptero. Entonces... ¿Tocó? Tocó comenzar a disparar porque es la defensa de la vida. Claro. Y, pues, en los turnos de vigilancia, pues, muchas veces se presenta ese tipo de situaciones. Pero, por fortuna, no he matado a nadie. ¿Y le gustaba usar armas? A mí me gustaba mucho el polígono. A las armas hay que tenerle un profundo respeto. Desde que uno entra a la institución, le infunden esa filosofía que las armas hay que tenerle un profundo respeto. Pero, si no es necesario, no las llevo. No las llevo. Si a usted le piden el día de mañana, padre, ¿tiene que escoger o solamente el sacerdocio o solamente la policía? Ah, lo tengo muy claro. Mi sacerdocio. ¿Sacerdocio por encima? Sacerdocio por encima de todo. Y yo le pido siempre a nuestro señor, todos los días que le ofrezco mi día, que me dé la bendición de morir siendo sacerdote, que yo sea fiel y que me dé esa oportunidad. ¿Y quiere ser simplemente sacerdote? Usted no tiene aspiraciones jerárquicas. No, no. Me siento feliz y realizado en mi misión como sacerdote. Y es un servicio enorme que uno le puede prestar a la iglesia y le puede prestar a la humanidad. El mismo Papa Francisco nos lo dice. El mismo Papa Francisco nos dice, dejemos tener olor a oveja. Yo tengo olor a policía. A mí me encanta la base de la policía, los auxiliares, los patrulleros, pues, toda esa gente que forma parte de la base. ¿Pero cómo se siente más cómodo? ¿Con el uniforme coronel el día de mañana de general, con un montón de soles o con una sotana como está ahora? Como sacerdote. ¿Cómo sacerdote? No sé por qué. Porque, pues, en la unidad hay muchos coroneles, en donde yo trabajo hay dos generales trabajando, y en Capellana hay solamente uno. Entonces, es muy importante y es significativo. Y habitualmente las personas me llaman a mí, es como, se refieren a mí como el padre Silberio. ¿No le dicen coronel? Casi nadie. Casi nadie me dice coronel. Y muchos de ellos, pues, no sabían, por ejemplo, que yo era uniformado. No, entonces, ahora, pues, que han salido las noticias, no sabían que... Increíble. Por ejemplo, fui a la catequesis en estos días con los niños, entonces llegué a un informado, porque acaba de salir de unos exámenes con los señores generales, y una niña se me acercó muy triste y me dijo, ¿por qué dejaste de ser padre? Entonces, le dije, no, no he dejado de ser padre, no he dejado de ser padre, sino que yo tengo que combinar esa... Esa doble condición. Esa doble condición. Ya regresamos con otros detalles bien bonitos y bien interesantes en la vida consagrada a Dios y al servicio del país, como es realmente la del padre y coronel hoy, Silberio Suárez. Regresamos en este último segmento con el padre y coronel Silberio Suárez. Sus papás estuvieron de acuerdo, primero con la... Estuvieron de acuerdo, sobre todo su papá, que es abogado, con la decisión de retirarse de la carrera de derecho. Pero él estuvo de acuerdo en que usted ingresara a la institución de la policía y que ahora sea sacerdote. Mi papá no estaba muy de acuerdo. Cuando yo comencé todo mi proceso, trabajaba en ese momento en un colegio del distrito, y entonces me llamó a la oficina y me dijo, ¿usted qué hizo, mi hijo? Me dije, ¿por qué, papá? Aquí hay un oficial, y es un oficial superior que lo está buscando. Le dije, no, papá, es que estoy haciendo el proceso hacia la policía. ¿A usted no le había contado? No le había contado, ni a mi papá ni a mi mamá, era una época muy dura que estaba viviendo la policía, porque pagaba el cartel de Medellín por cada policía un millón de pesos. Un millón de pesos. O tres millones de pesos si era oficial. Entonces, no les había contado. Entonces le dije, por favor, papá, atiéndamelo, dele toda la información. Y cuando yo llegué a la casa, él estaba feliz porque fue un oficial, que era un abogado también, era oficial de policía y abogado, y hablaron mucho y le dijo, mire, si su hijo entra a la policía, es un gran privilegio. Entonces, papá estaba muy feliz. Mamá no, porque me decía mi hijo, pero... Los peligros, el verbo. Sé qué le está pasando, no ve qué están matando a los policías. Y luego murió un papá, cuando yo ya era oficial, él por fortuna me... ¿No le tocó como sacerdote? No, por fortuna me vio siendo oficial. ¿No le hubiera gustado que usted hubiera ingresado al sacerdocio? Uy, ese era el hombre más enamorado de la iglesia. Yo me acuerdo cuando él trabajaba de procurador delegado, muchas veces me decía, mi hijo, nos vemos para la misa de seis y media. O él iba a San Diego a la misa todos los días. Y era un hombre de Rosario también. Y la mamá también se puso feliz. Mamá, muy feliz. Y mamá no mucho lo de policía, pero luego... Pero muy bien lo del sacerdocio. Con la muerte de mi papá, la policía fue muy solidaria y ella quedó enamorada de la policía. De una gran institución, una institución muy solidaria en ese momento de dolor. Y luego lo de sacerdote, para ella fue la mayor bendición. Y pues luego me cuidaba mucho. Bueno, uno después de haber fundado un periódico para juventudes, como El Burbullo, de haber sido reportero del diario El Tiempo, le decían en ese momento, Casandra, porque era el que daba casi que todas las noticias eran las malas. De haber tenido tantas experiencias en la vida, ¿no le hace falta nada? ¿Ni no lamenta, no realmente extraña algunas de las cosas que antes hacía? Pues hoy en día, de pronto, por ejemplo, no hacer mucho deporte. Con mi... desde que me ordené sacerdote, me tocó bajarle radicalmente al deporte porque la responsabilidad siempre ha sido muy intensa. El ciclismo, yo era un apasionado por el ciclismo, no volví a montar la bicicleta, la dejé colgada. Esa partecita, pues, la tengo descuidada. Un poquito más de tiempo para leer y para formarme, porque pues la jornada es muy extensa. Empieza a las 3.30 de la mañana. Y media de la mañana. Y más o menos estoy terminando... Estamos casi que en el mismo horario con el doctor Darío. Y estoy terminando más o menos a las 11 de la noche. Cuando no me llaman a decirme que hay una persona que está muy grave, que se está muriendo, que voy a atenderla. Entonces, no hay casi tiempo. Entonces, dos actividades que serían la parte del ciclismo y la parte de la lectura y la formación académica. Un hombre sereno, un hombre reflexivo, un hombre que se ve que vive su vida espiritual en profundidad, con convicción y con espíritu de servicio desde la Policía Nacional. Próximamente será general. Padre Silverio, muchas gracias. Doctor Darío, muchas gracias por esta oportunidad. Y decirle a las personas que quieran mucho a la policía que estamos trabajando por fortalecer valores, por la diversidad, que estamos trabajando por la patria y estamos trabajando también por la paz y la reconciliación, que muy pronto Colombia llegue a ese camino de paz y reconciliación, porque hemos sido nosotros los que más hemos sufrido esos rigores de la violencia. Por el respeto a la vida, por el respeto en general, el pluralismo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enteratearroba caracoltv.com.com Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com barra enterate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completicos. Y los espero, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!